En su nuevo libro, el escritor Stuart Stevens argumenta que el Partido Republicano está llevando a Estados Unidos hacia una autocracia. El nuevo libro de Stevens se llama La conspiración para acabar con Estados Unidos. Cinco formas en que mi antiguo partido está llevando nuestra democracia hacia la autocracia. Stevens, un ex estratega para el Partido Republicano, habló con el programa The Source de Texas Public Radio sobre por qué cree que el partido está alejando ahora a Estados Unidos de su sistema democrático. Un ejemplo de eso es la incapacidad del partido de reconocer que Joe Biden ganó la presidencia. Y si hay una verdad en la democracia, es que debes de estar dispuesto a perder. Sin eso no hay democracia. Y parte de ser capaz de perder es admitir que el oponente tenía buenos argumentos. Stevens dijo que, como es estrategia republicano, comprende el mérito del partido y sus valores, pero la incapacidad de algunos de sus miembros de aceptar los resultados de las elecciones es perjudicial para toda la población de Estados Unidos.